La Armada del Ecuador agradece a los médicos, enfermeras y servidores de la salud, civiles y militares que conforman el sistema de salud naval, quienes desde sus trincheras combaten día a día contra lo inimaginable, convirtiéndose en verdaderos héroes de esta emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país y el mundo. Desde sus puestos de patrulla y de trabajo, sus camaradas aplauden su labor como muestra de agradecimiento por ese profesionalismo, por su incansable y ardua labor, por esa entrega y dedicación que los hace dignos baluartes de nuestra institución, a la que representan con orgullo y valentía. Sabemos que continuarán firmes al frente de su trinchera, ayudando en medio de las exigencias y rigores que requiere esta pandemia. Del mismo modo, el mando naval reconoce su esfuerzo y actúa de forma comprometida con ustedes, gestionando lo necesario para preservar su salud e integridad, y que puedan continuar desde su frente de batalla, salvando el mayor número de vidas de nuestros compatriotas. Fuerzas Armadas, comprometidos con el país.